Esto es pa' que lo bailes brincando Esta mierda se baila brincando Esto es pa' que protestes brincando Esto es pa' que brava Esto es pa' que brava Esta mierda se baila brincando Esto es pa' que lo escuches brincando Esto es pa' que protestes brincando Esto es pa' que brava Tengo ya rato metido en esto del rap Y aprendido por lo vivido que Yo soy mi peor enemigo, no tengo bitch Se trata de Tyrone contra mí Aunque por supuesto varios quieren mí Pues yo por ahí Si te cuento lo que yo vi Mientras soñaba la vez pasada Tú pensarás que Tengo la razón extraviada Y con razón pues En el sueño yo me encontraba con un señor Que precio por mi alma oferta Más me preguntaba Si quiero dinero Joyas, mujeres Carros, último modelo Y todo lo que todos quieren Pero esperé Dije con gesto sencillo Sé que esto no es real Porque no suelo negociar Sin cigarrillos Desperté de inmediato Y analizando aquel trato Sé que mis conclusiones Analizando mis visiones Me he propuesto Que no quiero donaciones De prospectos Y los panes que me ganen Serán todos por mi esfuerzo Unstoppable time Just like el dios del tiempo Cronos si quieres ver cómo siéntete Que te lo muestro Del país de los muertos Y del planeta de los nuestros Quieren que llegue mi hora Pero de cora lo siento Porque ahora es mi momento Y mientras ya se andunga Seguiría hasta la tumba Con lo propuesto Experto en esto de textos maestro En esto de versos primero Pienso Existo con verso Y comienzo el ascenso De ideas que se alumbran Entre la penumbra De las mentes Como llama Entre la oscuridad presente Como el pan entre la bruna Que precede la muerte Como en la peste Una vacuna Que la contrarreste Llegó la hora De ver quiénes son reales ahora Esta es la hora Del juicio Señores y señoras No hay ayer No hay mañana Comenzó el apocalipsis De la música Sin alma Sin radio Sin nada Son toneladas De rimas En caída libre Algunos que me ven ahora Deben irreconocible Pero no porque cambié Sino porque todos cambiaron Cuando vieron Que estoy logrando Lo que me he atrechao Estoy rodeado De envidia tanta Que ella no se aguanta Y se oculta Como cuando se masturba Tu madre santa Y es que todos quieren Comer del fruto En su momento Envidando por cierto Quienes lo sembraron En el huerto Tiene parentesco Zambros con cadáveres Putas en cabaret Sello por carne Y ella por vender Carné Seré rebelde Pero con causa Y entró en la panza El tiburón Cual escorpión Picando al letro Venganza de El último poeta Ese maldito Letra que no he escrito Guardan en mi mente Su ratito Para ver el sol brillar Y poner en su lugar Tantas fuerzas Que ocupan puestas Que no debe ocuparse Me olvidó olvidar Llegó el juicio Ya no hay mañana Un paso al frente Los que creen Que su vida De ser salvada Diga causas y razones Al jurado de leones Con hambre de sangre Y rabia Por tantas humillaciones Esta es la dictadura Del rap real Lo que no sirve Tíralo por el balcón Sin titular Yo se los dije Que golpearía el estado En su momento Y se ríe Tan ahora bueno Agarren su gusto Es que al miento Miento si digo que miento Lo siento Pero no siento Ganas de hacer que surja Hoy el movimiento Sino de dar conocimiento Que cancelan La semana Cargo de dictar El peredicto Que obedecerán Ustedes Llegó la hora De ver quiénes son Real esa hora Esta es la hora Del juicio Señores y señoras No hay ayer No hay mañana Comenzó el apocalipsis De la música Sin alma Sin rap Sin nada Esta mierda Se baila brincando Esto pa' que Proteste brincando Esta mierda Se baila brincando Esto pa' que Brawai Esto pa' que Brawai Esta mierda Se baila brincando Esto pa' que Proteste brincando Esta mierda Se baila brincando Esto pa' que Brawai Esto pa' que Brawai